El 50% de las unidades del transporte interurbano que salen de la terminal de autobuses ubicada en el mercado de Roberto Buembes trabajará de forma regular durante el último fin de semana del año, según declaraciones brindadas por conductores. Normal vamos. ¿Las mismas unidades que son todos los días? Creo que tal vez un 50%, el del primero. Estamos normal. ¿Qué orientaciones han dado? ¿Sábado y domingo? Normal todo. ¿Aca cuándo trabaja? Normal. Todavía no hemos dado orientaciones porque siempre trabajamos normales. Desde este lugar parten buses con destino a Rivas, Granada, Masaya y algunos municipios. El precio del pasaje se mantendrá. ¿El precio se mantiene? Normal. Aquí no hay alza de tarifa. Sí, 50 cortos haber pasado. En esta temporada de fin de año, las terminales de autobuses son amarrotadas de personas que aprovechan vacaciones para estar con sus familias, lo que significa mayor demanda en el sector del transporte interurbano. Con imágenes de Jorge Urroz, María Ester Ordóñez, Acción 10.